Aprender a crear y dirigir un proyecto en YouTube o Facebook no tiene por qué ser costoso y no tiene por qué demandar de ti mucho tiempo. De hecho, te cuento que en Resorte Media hemos confeccionado un taller de apenas dos horas en el cual vas a aprender todo lo básico, todo lo que necesitas para dar el primer paso y dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial. También te recuerdo que si ya estás decidido, puedes comunicarte con nosotros al 829-741-361 para inscribirte en este curso o puedes usar nuestros espacios audiovisuales o equipos para hacer tus proyectos. Les repito, 829-741-361. Hay que decir, por cierto, que el cupo es para 10 personas por grupo y las clases son jueves o sábado. Ustedes pueden escoger. Andrés Castillo, el actor, me enteré a través de Yulisa Céspedes, que es compositor. Y miren, un paréntesis breve que tiene que ver un poco con el tema. Me agrada el estilo de Yulisa Céspedes. Ella deja que la persona en cuestión se exprese y ella simplemente hace las preguntas puntuales tratando de dar en la diana con lo que en verdad la gente quiere escuchar. Porque en República Dominicana hemos endiosado el estilo de, entre comillas, periodismo de avasallaje, en donde se acorrala a la persona invitada y en donde el periodista o comunicador asume la postura de juez, de inquisidor o, peor aún, de regente moral. El estilo de Yulisa, para mí, para mi apreciación, va en la línea de lo que es una comunicación eficiente, porque es en ese tipo de contextos en donde un invitado, una persona que está en la palestra pública, puede darnos información potable. Porque cuando usted se siente acorralado en buen dominicano, usted se tranca. Y quien pierde con eso es el espectador que no obtiene información buena, información proteica. Andrés Castillo sale libre por un tecnicismo legal. Y aquí quiero precisar, yo no me voy a sumar a las plataformas y a los programas que están tratando al susodicho como un culpable. No, aquí no nos manejamos con ese criterio. Pero sí me interesa explicar qué se conoce como tecnicismo legal. Es una especie de coartada que le permite encontrar a una persona una puerta jurídica a través de la cual salir, digamos, salir incólume, como se dice. Salir de abajo de la patada. ¿Y cuál fue ese tecnicismo legal? Y esto tiene que quedar en, digamos, en ustedes. ¿Cuál fue ese tecnicismo legal? Bueno, señores, que la llamada que se grabó, por cierto, no se hizo desde el teléfono de la presunta o víctima en potencia. Entiéndase, la menor de 14 años de edad. Ese fue el tecnicismo legal que le permitió salir de todo esto a Andrés Castillo. Ahora, tras ver la entrevista, que dura unos 30 minutos, podemos ver que en efecto Andrés Castillo es una persona muy elocuente. Tiene una buena capacidad de recall. Ahora, tres horas. Una conversación de tres horas, a mí me, digamos, me agradaría por lo menos ir saltando esa conversación. Yo puedo pensar, puedo imaginar que en una conversación de tres horas, Andrés Castillo le, digamos, le dijo o le contó a la menor la película completa. Ahora, ¿cuál es el panorama que Andrés Castillo, de manera inteligente, aunque no sabemos si eficiente, le brinda a todos? ¿Cuál es su narrativa? Según lo que él dice, un actor, un colega de él, llamado Uxio Olis, la pronunciación de lo que él dijo, eso fue lo que entendí. Uxio Olis, ese actor de más de 50 años, estaba en presencia de la menor cuando ésta le hizo la llamada a Andrés Castillo en su casa. Él dice que la madre no estaba presente en ese momento. Todo eso se dilucidó en el juicio. No sabemos cómo él puede precisar que la madre no estaba presente. Pero, amén, el detalle es que lo que deja caer, lo que deja entrever a Andrés Castillo, es que él fue víctima de una urdimbre, de una trama de Uxio Olis, que dice el abogado de él, de Andrés Castillo, Manuel Moquete, que esa persona se acercó a Andrés Castillo y le ofreció un proyecto, un asunto ahí, y que Andrés Castillo le habría dicho que no. Y con esto, básicamente, hacia donde ellos quieren dirigir el asunto es hacia la idea de que fue Uxio Olis quien tramó todo esto usando a la menor de manera, no sabemos si inocente o en urdimbre con ella, no sé, pero la utilizó para crear todo este drama y perjudicar a Andrés Castillo. Este último dice que Uxio Olis es amigo de él, o por lo menos lo era hasta esa llamada, que era un colega y que, digamos, eran colegas que se trataban en el ámbito y él no esperaba eso de su amigo o colega. Ahora, aquí hay un asunto que tenemos que tocar, porque después se dice que, caramba, que paños tibes, no, 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 nada de eso. Miren, se ha dicho, aunque en verdad sin prueba, de que supuestamente Hipólito Mejía habría visitado las instancias del Ministerio Público del Lugar, y que tras esa visita de Hipólito es que se dio el release de este señor. Ahora, hay que decir algo, si a usted no le presentan acusación en 48 horas, usted tiene que salir libre. Yo desconozco si la familia como tal presentó acusación formal. Como él está libre y no se le cantó ningún tipo de medida de coerción, entendemos que no. Yo no lo digo, sentido común. Si él está libre sin ningún tipo de medida de coerción, me explico, no tiene evidentemente prisión preventiva, no tiene un garante, no tiene un grillete electrónico, no tiene presentación periódica, no tiene prisión domiciliaria, pues entonces la acusación no se presentó. Ahora, repito, se ha dicho, pero sin prueba, sin prueba, que Hipólito Mejía visitó instancias T. ¿Y por qué digo sin prueba? Bueno, pues porque cuando uno ve el rumor en Twitter y comienza a buscar, comienza a investigar, comienza a hacer llamadas, uno no ve rastros de eso, pero además entendemos que una llamada, si lo que se está hablando es de la intervención de Hipólito Mejía, una llamada también pudiera resolver eso. Ahora, ¿por qué yo toco este tema y aquí conecto a Andrés Castillo con, lo conecto con el caso de Donald Guerrero? Y usted dirá, wow, pero qué conexión más loca. Sí que la tiene, claro, es un ejercicio, digamos, más intelectual que otra cosa. Pero Andrés Castillo, para pasar a otro tema, Andrés Castillo sale por este tecnicismo legal de que esa llamada no se hizo a través del teléfono de la muchacha. No existe tampoco, y esto es muy importante, no existe una incitación, digamos, o más bien no existe una frase, una palabra, un speech totalmente explícito que dé a entender que al vuelo, que Andrés Castillo quería a la menor sí o sí para X cosas que ya usted imagina. A lo que me refiero es que no existe una proposición de el hecho como tal, y eso se necesita, porque estamos hablando de jurisprudencia del ámbito de lo legal. Se necesita eso como prueba, una proposición, porque lo otro es simplemente una presunción y se supone que esto tiene que ser o tiene que tener un carácter objetivo. La gente enojada porque Andrés Castillo salió, pero tenemos que recordar algo. Una cosa son los medios y otra cosa es el ámbito de lo legal. No es la primera vez que esta plataforma se queda sin ese tráfico por no abordar un tema de manera alegre y hacer un festín con él. Pero vamos a pasar ahora, después de estas sugerencias, al tema Conexión Hipólito Andrés Castillo, Donald Guerrero. Tiempo de los clasificados de impolíticamente correctos. Si vivir en Punta Cana había sido parte de tu sueño de vida, pues tengo una buena noticia. Ahora puede ser realidad, no solo a un precio espectacular, sino en un proyecto residencial innovador con un río artificial en su centro. Estoy hablando de River Hill, esto es, reitero, o escucha bien, en Punta Cana, la zona, digamos, más deseada de República Dominicana. Precios muy por debajo de, digamos, de los 100 mil dólares para adquirir apartamentos que van desde los 63 metros en adelante. River Hill es un proyecto, digamos, espectacular, innovador, que tiene como, digamos, como modalidad ese río artificial en el centro. Así que tú puedes apuntarte ya. El proyecto está en plano construcción y fecha de entrega es el año 2023. 829-741-361 para que te comuniques con nuestros representantes. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y los de la diabetes y la hipertensión a un 30%. Por eso es que puedes contar siempre con Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren, en verdad me pareció jocoso mencionar una visita de Hipólito Mejía y que tras la misma quedó resuelto el caso de Andrés Castillo porque de inmediato yo pensé en los empresarios y ya esto usted puede darlo como hecho. Estuve recientemente conversando con un importante funcionario del gobierno y me confirmó aquello de que sí, de que en el sucedicho expediente de Donald Guerrero hay empresarios y que a esos empresarios se les iban a hacer allanamientos. Sí, usted lo está escuchando perfectamente bien. Así como en la operación Antipulpo usted vio a exfuncionarios del gobierno que tuvieron que salir, digamos, en paños menores, lo cual no es propio, por cierto, de un estado de derecho, pero en estos últimos tiempos nos estamos abocando, incluyendo a Jan Alain, a un estado del circo, no un estado de derecho, un estado del pan y circo. Entonces, esto de usted decir que Hipólito fue, me dice a mí que Hipólito Mejía, si eso fue cierto, tiene entonces más poder en República Dominicana de cara al Ministerio Público, al menos, que esos empresarios, que no solo están cabildeando que le saquen de ese expediente, sino de que por ahí anda la versión no confirmada, y esto no puedo decir que fue cierto como que dos más dos es cuatro, pero hay todo un movimiento en el mundo empresarial dominicano en el ámbito más alto para que Jenny Berenice Reynoso sea destituida. Ese sería un problema que pudiese aniquilar o generar más bien un problema que pudiese aniquilar y comprometer la reelección. Pero miren, yo no estoy en la cabeza de Luis Abinader para saber qué decisión él va a tomar en torno a eso. Yo no dudaría que un grupo de empresarios se haya sentado con el presidente y le haya dicho eso, porque si de algo carece el empresariado dominicano es de algo que yo llamo tacto social. Y esa falta de tacto social cuando un político o cuando un gobernante asume al 100% la agenda empresarial tiene un coste político. Y aquí tengo que ser objetivo, no puedo ser mezquino. Debo reconocer que un presidente que supo manejarse en esas aguas de la agenda empresarial y el costo político fue Danilo Medina. Danilo supo manejarse con equilibrio en torno a en qué complacer a los empresarios y en qué no, a sabiendas de que eso tenía un costo político electoral que podía comprometer su proyecto. Eso es una realidad, al mismo Danilo Medina del cual tantas veces me he criticado, señalado, pero cuando usted lo analiza en sangre fría usted dice, bueno, el individuo al menos sabe cuál es el costo político de esto de cara a la gente y no entra en esa con los empresarios. Danilo tenía esa facultad, tenía esa virtud. Por lo menos eso, por lo menos eso se le puede reconocer al expresidente. Pero Luis Abinader en esa área ha estado dando palos a ciega y por eso ha aguantado fuetazos de la gente. ¿Cuál tema, por ejemplo? Bueno, el fideicomiso de Punta Catalina que tuvo que echarlo para atrás porque eso no era más que un proyecto hecho a la medida de los intereses de los empresarios y cuando eso se destapó, ese contrato de fideicomiso, eso tuvo un costo político muy alto para el presidente. Entonces, decir que Hipólito fue capaz de eso, es decir que ahora mismo si hay una persona que tiene influencia en ese ministerio público ese entonces Hipólito, tomando en cuenta aún más que este tipo de casos en donde hay una mujer y para colmo una menor involucrada. Señores, es muy difícil que en este tiempo un hombre macho masculino pueda salir de abajo de esa patana y Andrés Castillo, con intención o no, cosa que nunca sabremos a ciencia cierta, se salió de abajo de esa patana. Estamos en Patreon para toda la gente que quiere que este proyecto siga y que crezca. Y si tú has llegado hasta la parte final de este video es porque te gusta, te agrada mucho lo que estamos haciendo. Así que te exhorto a que cuando gustes entres por nuestro Patreon y nos dejes caer tu aporte. Aunque sea un dólar, no te imaginas todo lo que se puede hacer con eso a nivel de equipos y de contratación de personal puntual, freelancer o ya personal fijo. Gracias a todos ustedes por comentar, compartir, también dar like o dislike y compartir de su tiempo con nosotros.